¿Qué onda gente? Genéric aquí y pues bueno, el día de hoy les traigo un gameplay de Black Ops 2 Como les había comentado, quería incorporar Call of Duty en general a mi canal No solo Black Ops 2, tal vez algún día regresemos a Morgorford 3 o sí, ¿por qué no? Entonces les traigo una partida de Dominations, sería Dominación, me imagino Es en mi clase de TryHard No me acuerdo ni cómo se llama esta pistola, pero pues bueno, es una de las más castrosas De Killstreaks traigo la Torreta, el Chopper y el Warship Que afortunadamente lo alcanzamos a sacar, de hecho fue la primera vez que lo saqué Por lo que no sabía ni siquiera cómo usarlo, pero lo sacamos Les digo, aquí ando de TryHard a Sea Machine, de hecho esta clase la tengo, en mis clases se llama TryHard Usando la técnica de tirando Bouncing Berries en todos lados Y les digo, traigo Scavenger, con lo que tiras una, matas a alguien, agarras sus munición, tiras otra y así y así Aunque creo que nada más puedes tener dos en el mapa Después si tiras la tercera, la primera que tiraste creo que explota, algo así tengo entendido Les digo, aquí ando tratando, ando de acá, bien MLD, ando competitivo La verdad no me acuerdo cuántos mato, cuántas muero, pero sé que es una buena partida Sé que alcanzo a sacar el Warship hasta el último de la partida Nada más que les digo, no sabía ni cómo usarlo, pero lo saqué, ya puedo presumir que lo saqué Entonces fue una partida decente Las noticias que les traigo es que ya conseguí el Season Pass para Black Ops 2 Sale mañana, de hecho mañana van a salir los contenidos Que por si tú quieres saber qué te incluye Primero que nada te incluye, pues el Season Pass te incluye acceso a todos los contenidos El contenido que va a salir mañana se llama Revolution ¿Qué te incluye? Revolution Te incluye, para empezar, te incluye cuatro mapas para multijugador Uno, no me recuerdo los nombres, pero sí te puedo escribir los mapas Hay uno donde hay nieve y hay como unos teleféricos, creo que se llaman Las canastitas esas así, de las que te llevan de un punto a otro Entonces, hay un mapa donde trae nieve De hecho es el primer mapa con nieve en Call of Duty Black Ops 2 Será el primero También hay uno que es un skatepark Que se me antoja muchísimo jugar en ese Es un skatepark, así como se oye La gente, vieron eso, mi voz sin ver y me mató Bueno, es Call of Duty jugando en un skatepark Y pues eso suena bastante bien Hay uno donde es tipo, como, no sé si es en China o algo así Acaso es que sí, las casas son así como que en China, cosas así Y debe de haber otro mapa que se me está olvidando Ah, no sé bien dónde es, el caso es que sé que hay una, en el medio del mapa Hay una, a cierto punto de la partida, cae agua por ahí Tipo como avalancha en el Gears 2, no sé si se acuerden En donde a cierto tiempo caía una avalancha y si estabas en esa zona pues te mataba Lo mismo va a pasar en este mapa de Call of Duty Cuando tú estés, si tú estás en esa zona, cuando caiga el agua pues te va a matar Entonces, pues sí, ya conseguimos el Season Pass Mañana le veremos con qué tal están los mapas También le incluye un nuevo modo de juego en Zombies No me acuerdo cómo se llama Pero se trata de que, por ejemplo, yo soy humano Y hay otro jugador que es el zombie Yo me tengo que defender de él, obviamente pues matándolo No se ha sabido mucho de este modo de juego Pero se alcanza a ver que, por ejemplo, él me mata a mí Entonces lo que va a pasar es que yo me voy a convertir en el zombie Y él va a ser el humano tratando de defenderse de mí Entonces, pues se escucha bien Digo, ¿por qué no? Es algo totalmente nuevo Jamás habíamos podido jugar como un zombie en Call of Duty Entonces se escucha bastante bien Otra cosa es que incluye un nuevo mapa Se llama Die Rise Die Rise, la verdad no estoy seguro para qué mentirles Pero incluye un nuevo mapa Que a lo que he escuchado o a lo que han dado a entender Es como un edificio en el que... Es un edificio que se está cayendo O está como que en mal estado, digamos Algo así Y hay elevadores en los que te puedes caer Algo así, no han dicho nada Pero, pues bueno, esto ya saldrá mañana Mañana lo podremos jugar Y mañana probablemente traigamos un video Si te interesa Bueno, espero que te interese Si no, lo voy a subir Y espero mi audiencia se acostumbre a Call of Duty Eso es lo que ocupa Ocupa una audiencia que sea más comprensiva Algo más abierta No simplemente Gears of War Y les digo, acabo de comprar el Season Pass Lo compré Para traerles el contenido descargable Entonces, mañana Déjenme en los comentarios Qué es lo primero que les gustaría ver Les voy a traer de todo Un gameplay en cada mapa Del nuevo juego de zombies El nuevo mapa De todo los voy a traer Pero qué les interesaría ver antes Para yo saber qué ponerme a jugar mañana Otra cosa que se me estaba olvidando Que incluye este nuevo DLC Revolution Es una nueva arma Se llama The Peacekeeper Es un arma Ojo, esta arma no está basada En ninguna arma que exista Pero se supone que Bueno, la historia detrás del arma Se supone que es un arma Que le daban a fuerzas especiales Y lo que esta arma se supone Lo que ellos trataron de hacer con esta arma Es blanca, se ve muy bien Entonces, lo que ellos trataron de hacer Es hacer como que Mezclar una SMG Que es lo que todo el mundo usa Es lo que yo traigo en este gameplay Es mezclar una SMG Junto con un assault rifle Junto con un rifle de asalto Entonces Qué significa esto Ok, te vas a poder mover igual Como te mueves Como cuando traes una SMG O sea, bastante rápido Te vas a poder mover muy rápido Más vas a tener el alcance De un rifle de asalto Por lo que esta arma Pues va a estar bastante bien Suena muy bien Esperemos esto no sea Digamos Muy 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 OP Como Como muy Como muy poderosa Digamos como Una retro En Gears of War O sea que Bueno No es imposible Pero parar a un wey Con una retro Está difícil Entonces Esperemos no sea algo así El arma Esperemos sea una arma Balanceada Pero Pero suena muy bien Otra cosa Si tú no compraste Para tener esta arma Tienes que comprar el DLC Revolution O el Season Pass Que te incluye todos los DLCs Pero Tú Para usar esta arma No ocupas el DLC Lo ocupas simplemente Para tú tenerlo en tus clases Pero si tú matas a alguien Con la Peace Con Con Disculpenme Si tú matas a alguien Que trae esta arma La Peace Keeper Tú la puedes recoger del piso Y Y usarla Entonces Pues eso está muy bien Porque Digo Es algo que Está bien Para que la gente Que no compró el DLC Pueda darse una idea De cómo es esta arma Por cierto Este gameplay Fue durante Este fin de semana Que hubo Experiencia al doble Espero Lo estén disfrutando Fue Fue No me acuerdo De cómo se llama este mapa No me gusta este mapa Pero Rara Es raro Que en este mapa Es donde salgo Mis mejores partidas No sé por qué Aquí como podrán ver Ya sacamos el Warship Y andaba todo paniqueado Buscando un lugar Para esconderme Porque les digo Es mi primer Warship Y luego aquí Cuando lo quiero poner Me dice que está Está lleno El espacio aéreo Pero Alcancé a matar Como a tres Entonces no valió la pena Pero Pero bueno Ya puedo decir Que lo saqué Y Pues sí Les digo Déjenme en los comentarios Qué les interesa ver Qué es lo que más les interesa ver De este nuevo De este nuevo DLC Revolution Y yo estoy muy emocionado Muy emocionado Más que nada Por la Peacekeeper Y por este Este mapa Que es como un skatepark Es un parque De patinetas De patinaje Se me antoja mucho Aquí ya podemos ver El Warship Y andaba bien emocionado No sabían A qué le disparaba Les digo Es el primer Warship Que está con toda mi vida Y Y sí Este Pues ya Creo que es un Killstreak alto Digamos lo alto De hecho Son 200 puntos más Para el más alto De todo el juego Entonces Ya veremos Cuando Cuando traemos un gameplay Con el Swarm Con el famoso Swarm El problema es que Acabo de prestigiar Y no No lo tengo todavía Es hasta nivel 50 Creo la verdad No sé para qué les miento Acabo que sé que todavía No lo tengo De hecho Ni siquiera sabía Que este Warship Disparaba cohetes Aquí los tiro Y se acaba la partida No hay Killcam Porque es del modo cine Pero bueno Espero hayan disfrutado Este gameplay Espero les haya gustado Y pues comentarios Y likes Aprecian Hasta luego Proceeding to initiation point ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.